hola amigos de Comenera Biker hoy les voy a hacer el review de mi bicicleta es una Canyon y la especifica es Grand Canyon de aluminio es la 6.9 y hoy vamos a empezar con la llanta delantera que tiene una rueda cross one de Mavic muy buena rueda y como dicen ustedes los españoles este pues una cubierta ex skin 2.2 de continental también muy buena llanta de buena calidad también tenemos aquí en Honduras le decimos la masa a esta parte de aquí que potencia no me acuerdo como le dicen en España pero eso es una Mavic como ustedes pueden observar una Mavic también de muy buena calidad también el disco delantero Shimano de 160 como ven esta 160 subimos con la horquilla que es una riva de 100 milifistros como dice Paquito 206 un saludo por cierto con control remoto ustedes pueden observar aquí aquí en el cable y aquí está el control remoto las agarraderas estas cosas de aquí son Ergon son muy buenas son muy cómodas aquí tenemos los frenos Shimano deodor los dos y tenemos los cambiadores ahí está creo si S1 SLX son bastante buenos también van de las dos formas con el dedo gordo hacia adentro o con el dedo índice este tenemos el este el manillar iridium la potencia también iridium una computadora de no buena calidad de hecho que no vale la pena mencionarla marco de aluminio muy muy ligero tenemos una silla una un sillín SL royal de la marca de la de respiro se llama su esta cosa esta línea de sillines porque por aquí aquí entra el entra aire y sale por aquí este que más que más bajamos aquí pedales tenemos esto esta parte de aquí que es bielas creo que si le dicen ustedes las bielas son de odor un poco degastada para el uso tenemos tres platos uno dos y tres una cadena Shimano el cambiador de enfrente un SLX la llanta de atrás es igual a la cubierta y la llanta de atrás o la rueda de atrás son igual a la de enfrente igual con la masa o como le llaman ustedes ahí Mavic se puede ver por la posición de la bici la bicicleta si son Mavic 10 piñones 10 piñones de odor si mal no recuerdo el disco de atrás también es de odor igual 160 si mal no recuerdo y tenemos aquí el cambiador trasero que es un shimano xt de muy buena calidad pero esto es un review rápido de mi bicicleta Grand Canyon de la marca alemana Canyon un abrazo fuerte y saludos a todos allá a España y que sigan disfrutando de sus viajes en bicicleta yo siempre los trataré de invocar desde donde esté hasta luego bye